El Domingo del Buen Pastor Recordando que todos en la vida somos pastores y también somos ovejas Pastores porque de una u otra manera enseñamos No tanto por nuestra profesión, sino por la vida Todo padre de familia, todo trabajador, todo hermano mayor Siempre estamos enseñando, directa e indirectamente, consciente o inconscientemente, enseñamos Y por otro lado, también somos ovejas porque seguimos, aprendemos Tenemos que caminar con alguien siempre Bien, entonces veamos estas tres características de cada uno Primero, el Buen Pastor El Buen Pastor Que es Jesús, ¿no? Pero que nosotros también tendemos a ser como Él O queremos al menos ser como Él Primera característica es camina con sus ovejas Importante es caminar, acompañar No tanto ser el Maestro que sabe todo Sino que hay que acompañar, que está al lado de Una muestra de amor Y esto lo hace Jesús siempre Él dijo que nos acompañaría siempre Segundo, se denomina como la puerta Jesús es aquel que acoge La puerta siempre está abierta Nunca nos cierra la puerta Siempre hay una oportunidad más Siempre hay una oportunidad más Y es el camino donde debemos entrar Jesús nos invita también a nosotros A tener esta apertura con los demás La puerta abierta, ser puentes No murallas Y por último, dice que el Pastor llama por su nombre O sea, conoce sus ovejas Lo importante es conocer a los hijos Conocer a los amigos Conocer a la esposa, al esposo Este conocer, la identificación Llamar por el nombre que es lo más bonito Que uno puede escuchar Y este conocer crea identificación Y es una muestra grande de amor Pero por otro lado También tenemos a las ovejas Tres características de las ovejas Primero, las ovejas escuchan Escuchan la voz del Pastor Nosotros debemos saber escuchar En la palabra de Dios En nuestra conciencia En las circunstancias Dios nos habla de muchas maneras Pero pocos saben escuchar Hay que saber poner atento el oído El corazón, la mente Qué es lo que Dios me quiere decir Qué es lo que Jesús me está pidiendo Segundo, caminar con el Pastor Podemos caernos Podemos tropezar Pero nos levantamos y seguimos Al lado del Pastor El Pastor camina con nosotros Nosotros lo seguimos Tenemos un modelo Una manera de vivir Como el Pastor Queremos ser como Él Y confiamos en Él Entonces, caminar también Nosotros Este caminar Ahí se produce la conversión Y el cambio Es el avanzar El seguir adelante Y también Las ovejas No siguen otras voces De pastores Asalariados, por ejemplo O de ladrones Que vienen a robar Matar y destruir Podemos Escuchar muchas voces Pero no lo seguimos No lo seguimos Porque sabemos Que no nos hace bien Nos hace daño Sabemos entonces Escoger la voz Del buen Pastor Muy bien Que el Señor nos conceda Esta gracia De ser buenos pastores Y buenas ovejas Y que Dios los bendiga En nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Cuente con mis oraciones Que yo cuento con las suyas Gracias